hola a todas qué tal yo soy Mari y bienvenidas al canal la biblioteca de Lisbeth hoy os traigo el vídeo del tag de mi viaje por youtube me nominó Mikey la semana pasada y nada vamos a empezar porque es larguito tiene varias preguntas y me gustaría que esto no fuera eterno aparte ya está atardeciendo y me voy a quedar sin luz la primera pregunta es cuánto tiempo llevas viendo booktube y yo voy a hacer un poco como hizo Mike y la voy a engarzar con la segunda que es cuánto tiempo llevas haciendo booktube yo llevo haciendo booktube desde el 16 de enero del 2016 este año ha hecho ya en enero de este año hizo ocho años llevo ya ocho años por aquí que se dice pronto en quién me lo iba a decir a mí y yo no sabía nada de que en youtube había gente que hablaba de libros prácticamente no sabía nada de youtube yo no veía youtube no usaba youtube no era consumidora de youtube simplemente para escuchar música prácticamente y muy poco entonces a raíz de una serie de acontecimientos que hubo en nuestra vida por aquellos tiempos nos metimos en lo que era el mundo de youtube y pues mi marido me dijo un día esto yo lo contaba muchas veces no que había gente que hablaba de libros en youtube que había personas porque comentaban las lecturas que habían hecho y que pues él pensaba que a mí eso pues me podía venir bien y podía ser una cosa que me divirtiera y que se me podía dar bien y empecé por eso o sea pero yo antes había consumido cero youtube empezamos a ver youtube porque teníamos a los niños pequeños y los niños veían esas cosas de hecho nosotros nos metimos en el mundo de youtube porque teníamos un canal infantil bueno tenemos un canal infantil somos botón de plata de hecho de más de 100.000 seguidores hace muchísimo que no hacemos contenido ahí pero eso ya se ha quedado ahí forma parte de la infancia de mis hijos nos lo pasábamos muy bien haciendo ese contenido y a raíz de eso de eso de meterlos en el mundo de youtube pues pues vimos que era buena idea o mi marido me empujó bastante porque yo nunca me hubiera metido en esto fue el que me empujó y me animó a hacerlo y gracias a eso llevo aquí ocho años como creadora de contenido y como consumidora de contenido en youtube la siguiente pregunta es que te hizo empezar con youtube y es un poco lo que os he dicho también es que este tal un poco es también para ponerse a hablar aquí y enganchar una pregunta con otra fue mi marido fue eso fue mi marido el que me dijo venga ponte con esto yo lo quería al principio me daba muchísima vergüenza yo creo que esto también lo he contado al principio yo no me sentaba a hablar mi marido estaba detrás de la cámara y él me hacía una pregunta y yo la contestaba y luego cuando corta cuando se montaba el vídeo cortábamos las preguntas que él me hacía y solamente quedaban mis respuestas entonces a mí me daba muchísima vergüenza yo que no me sentía capaz la verdad no me sentía capaz de hacerlo y fue el que me animó semana a semana porque si por mí hubiera sido ni lo hubiera intentado y lo hubiera dejado al segundo vídeo también os digo la siguiente pregunta es si hay personas que han jugado un papel importante en tu viaje no en youtube y yo creo que sí si es que al final con lo que te quedas es con la gente a la que conoces la comunidad que creas alrededor del canal las personas con las que empiezas a hablar las personas con las que te das cuenta que compartes gustos y afinidades y que son personas que son muy muy afines de a ti muy afines a ti a lo mejor están en la otra punta paña pero te das cuenta que es personas con las que tienen muchísimos temas de conversación muchísimos puntos en particular y con las que puedes hablar y te puedes sentir muy cómoda es verdad además es una cosa muy curiosa porque al final son amistades que empiezan desde la distancia a través de un comentario a través de una un comentario que pones en una publicación un comentario que pones en un vídeo y verdaderamente luego al final vas viendo al final como los años te van cayendo es que han caído ya muchos años desde que yo empecé en esto y en ocho años te das mucho para conocer a la gente y te das mucho para conocer a muy buena gente y gente maravillosa que no deje de ayudarte de escucharte de recomendarte cosas y de hacer este camino contigo y de y de compatibilizar también lo que es esto con una amistad y eso siempre es muy bonito y eso al final es con lo mejor que te vas a quedar de todo la siguiente pregunta es qué tipos de libros te gusta leer ya sabéis después de todos estos años después de ocho años yo no sé quién lleva aquí desde el principio si queda alguien desde el principio pero a mí la verdad que me gusta leer de todos ya sabéis que yo soy una persona muy ecléctica en cuanto a lecturas que hay épocas en que leo fantasía y épocas en la que leo romántica hay épocas en las que leo misterio así que hay géneros que me gustan más ya sabéis que me gusta mucho el thriller que me gusta mucho la romántica pero verdaderamente ya sabéis que es que al final yo es que leo de todo y a mí me gusta leer de todo yo si me dices que un libro es bueno yo lo voy a apuntar en la lista y en cuanto pueda le voy a dar una oportunidad me da igual del género que sea la siguiente pregunta es qué vídeos te gusta hacer a mí sobre todo a mí me gusta mucho hablar de cuando hablo de literatura y de cine el cine es una cosa que me que a mí me interesa mucho ha cambiado mucho mi manera de leer desde que tengo el canal y también ha cambiado mucho mi manera de ver películas desde que tengo el canal lo analizo todo mucho más veo cine de forma mucho más consciente y me gusta ver cine de forma mucho más consciente que es algo que me pasa también con los libros y verdaderamente a mí es a mí me encanta yo si verdaderamente tuviera tiempo y estuviera ociosa creo que me haría también un canal de cine o dejaría esto y empezaría a hacer algo relacionado con el cine porque es una cosa que me gusta mucho y todos los vídeos que hay en el canal en los que se combina la literatura con el cine son vídeos que me ha encantado hacer y que me gustan muchísimo y me gusta un montón y a mí como consumidora de youtube el cine también es una cosa que me encanta ver que me gusta muchísimo ver entonces a mí es solo es el tipo de vídeo que más me gusta es verdad que los que lleváis aquí un tiempo ya habéis visto ese tipo de vídeos de película el libro curiosidades y tal son son vídeos que tienen mucho trabajo que son muy trabajosos sobre todo de guionizar y de preparar y de investigar y yo ahora no tengo ese tiempo para hacerlo es una lástima porque verdaderamente si tuviera tiempo me gustaría hacerlo aunque esos vídeos la verdad es que una época que funcionaba muy bien y ha pasado el tiempo ya no nos ve ni el tato pero en fin que son vídeos que me encanta es lo que más me gusta hacer donde más cómoda me siento y donde más disfruto y mejor me lo paso la siguiente pregunta es cómo ha cambiado tu estilo mi estilo ha cambiado completamente completamente a mí me gusta mucho verme fijaros que yo soy muy vergonzosa y me tengo muy baja estima sin embargo a mí me gusta mucho verme y de vez en cuando periódicamente me revisiono y ha cambiado mucho principalmente porque al principio estaba completamente quieta completamente parada completamente no me podía mover no era capaz de hilar un pensamiento con otro con lo que a mí me gusta hablar no movía nada las manos que creo que es algo que muchas de vosotros agradeceréis porque es un comentario que me decís mucho que no mueva tanto las manos yo es que hablo con todo el cuerpo me encanta hablar con todo el cuerpo yo lo explico todo con todo el cuerpo y hablo mucho con las manos y es algo que al principio no hacía pero que es algo que a mí como persona me caracteriza mucho y es algo en lo que me he soltado mucho ya no necesito tampoco ya no me hace falta guión la mitad a veces me siento aquí y suelto lo primero que se me ocurre y todo todo la voz la respiración a mí hay una cosa que me da mucha rabia y es que se oiga la respiración no cuando estás y es algo que ya tampoco me pasa que al principio en los vídeos sí que me pasaba ha cambiado absolutamente todo antes era incapaz de grabar de pie y aunque normalmente grabo sentada cuando algunas veces he grabado de pie y me gusta grabar de pie porque me siento muy cómoda es que verdaderamente antes yo verdaderamente lo pasaba mal lo pasaba mal lo pasaba muy muy mal pero bueno poco más he ido como esto me interesaba pues al final le he ido echando ganas y al final he conseguido pues que la cosa vaya mejor a bastante mejor y a estar más natural y menos y menos artificial la siguiente pregunta es si tú mismo grabas y editas tus vídeos y tú preparas tus vídeos yo mis vídeos los he guionizado yo siempre los he preparado yo los he editado durante muchísimos años mi marido que trabaja en televisión y que editar un vídeo le llevaba pues cinco minutos prácticamente pero ya desde hace un tiempo ya también los edito yo y yo hago mis vídeos evidentemente no puedo pagarle a nadie por esto ni creo que nadie fuera a querer editar mis vídeos y es también parte de la diversión sentarse prepararlo grabarlo editarlo que me gusta de nuevo volvemos a lo mismo yo pensaba porque cuando yo pensé en esto mis hijos eran muy pequeños Alicia tenía dos años o no llevaba los dos años todavía y yo pensaba que conforme los niños fueran más mayores iría teniendo más tiempo para esto pero no sé por qué los niños han sido más mayores y son más independientes pero yo tengo muchísimo menos tiempo para dedicarle a esto y es algo que me da mucha rabia porque si pudiera dedicarle tiempo es algo que me gustaría hacer pues pues eso pues con un poco más de tiempo un poco más de tranquilidad no ir asfixiada porque el domingo hay que subir vídeo en fin esas cosas las la siguiente pregunta es cuál es el vídeo más visto de mi canal el vídeo más visto de mi canal es la reseña de lo que el viento se llevó el vídeo película libro lo que el viento se llevó tiene 120 mil visualizaciones quién me va a decir a mí cuando me puse a hacer esto que si metes en google lo que el viento se llevó iba a salir yo o sea en vídeos sale el vídeo tiene 120 mil visualizaciones es un vídeo que desde que se hizo la gente no ha dejado de verlo la gente no ha dejado de verlo hay tiene muchísimos comentarios tienes comentarios muy positivos tiene comentarios de todo tipo pero en general tiene comentarios muy positivos nadie ha venido a decirme que no he entendido la película ni el libro que eso está muy bien y es el vídeo con más visualizaciones luego hay un vídeo de harry potter y el niño maldito que tiene 53 mil visualizaciones para los que estéis aquí desde el principio este canal nació para hablar de harry potter este canal básicamente en sus primeros meses era para hablar de harry potter de hecho nació con el boom de animales fantásticos y dónde encontrarlos y he comentado muchos libros de harry potter he hablado mucho de harry potter al principio del canal ya también ahora sí echando un poco la vista atrás al principio era todo completamente distinto poníamos un croma detrás y poníamos imágenes detrás y que era algo que no hacía prácticamente nadie nadie en youtube a mí me gustaba mucho hacerlo así pero bueno pues al final eso requería un montaje y tal que es que no que no podíamos mantener con dos niños pequeños corriendo por ahí y es mucho más cómodo hacerlo así y hay un vídeo de harry potter y el niño maldito que tiene 53 mil visualizaciones y luego yo creo que también está el de la entrevista con el vampiro tiene cincuenta y pico mil visualizaciones también es un vídeo que funcionó muy 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 bien y algo que me ha llamado mucho la atención últimamente es que no es el vídeo más visto pero me ha llamado mucho la atención porque una nunca sabe lo que va a funcionar aquí y la reseña de tan poca vida ha ganado muchísimo fuelle ha cogido muchísimo fuelle estos últimos meses y tiene como 20 y pico mil visualizaciones también me ha llamado mucho la atención como esa reseña que las reseñas no funcionan nunca y que es un vídeo que además hice súper rápido y de forma completamente improvisada que no tiene nada pero que al final llama la atención se posiciona y la gente la ve y es que es eso una nunca sabe lo que va a funcionar te preparas un vídeo con todo el empeño del mundo y con todo esto y no lo ven y el dato y un día te sientas delante de la cámara dices tres cosas y resulta que la gente le encanta o que ese día el algoritmo está de tu lado y posiciona el vídeo y se jarta de verte la gente y eso es así la siguiente pregunta es cuál es tu vídeo favorito de todos los que has hecho a mí particularmente el vídeo lo que el viento se llevó me gusta mucho el vídeo lo que el viento se llevó el vídeo de matar a un ruiseñor volvemos al al cine y literatura el vídeo de matar un ruiseñor también y el vídeo del color púrpura también el color púrpura es que me encanta cómo está ese vídeo no solamente como estoy yo sin lo recuerdo también lo muchísimo que me gustó en la la novela como estoy como está la luz como está todo está todo muy bonito en ese vídeo ese vídeo estéticamente a mí me gusta mucho es muy bonito y lo que el viento se llevó me encantó como quedó me encantó como estoy son historias que a mí me tocan mucho y son historias que a mí me tocan mucho que tienen mucho que ver conmigo y con mi vida y me gusta mucho como estoy en esos vídeos y ya más reciente hace unos años hice un vídeo que era un vídeo completamente improvisado era en plan anécdotas alrededor de mis libros no hablaba de los libros desde el punto de vista de las anécdotas que los rodeaban y ese vídeo fue completamente improvisado ese vídeo fue como tengo que grabar qué hago esto hice eso y ese vídeo quedó muy bien a mí me gusta mucho cómo está ese vídeo y el año pasado hice uno de cosas maravillosas que me pasan cuando leo que también me gusta mucho cómo quedó de hecho es el vídeo que es el vídeo que aparece cuando entras en el canal en la cabecera del canal es el vídeo que sale pues me gustó mucho cómo quedó ese vídeo pero hay vídeos que me gustaron mucho también es verdad que algunos vídeos algunas veces se les coge coraje por eso por lo que he dicho no que te los preparas con mucho cariño los haces con mucho cariño a ver al final no vamos a hacer millonarios con esto pero en algunos vídeos tú pones muchas ganas y luego te da mucha pena que la gente no los vea y les coges yo algunos les tengo un poco de coraje porque me dieron mucho trabajo y funcionaron muy mal pero bueno son cosas del algoritmo y son cosas de la plataforma y me está apuntando mi marido también que como se entera y que no diga que es el suyo es verdad que hay un vídeo que hice con ali que es ali pequeñita lo puse en instagram hace poquito que es el vídeo que hicimos hablando de concepción arenal ese vídeo es precioso está mi hija que es una muñeca es que está para comérsela es precioso lo hicimos las dos con unas ganas nos lo pasamos de bien es que es que ese vídeo es muy bonito porque además es que verla a ella es que está preciosa tan rubia tan simpática tan genial o sea es que está estupenda está estupenda ese vídeo es muy bonito también la siguiente pregunta es si tengo algún libro favorito que leí gracias a booktube y muchos incontables así a bote pronto podría decir la vegetariana de hancán que lo leí gracias a booktube y lo leí gracias a mike y es un libro que me encanta está entre mis libros favoritos nuestra parte de noche de mariana enríquez que lo leí gracias a juan y que está también entre muchos entre uno de mis libros es uno de mis libros favoritos ahora mismo y yo creo que se va a quedar conmigo para toda la vida es un libro impresionante y por ejemplo sin esta plataforma nunca hubiera empezado a leer a brandon sanderson en general no hubiera empezado a leer fantasía y no hubiera empezado a leer a brandon sanderson y yo creo que sobre brandon sanderson es como en otros autores en otros libros hubiera acabado recalando a lo mejor la vegetariana lo podía haber lo podía haber acabado leyendo o nuestra parte de noche porque yo ya leía muchísimo antes de tener en el canal pero fantasía yo no había tocado prácticamente en mi vida y yo creo que sin sin booktube no hubiera empezado con la fantasía y no hubiera empezado a leer a brandon sanderson que empecé a leerlo gracias a anna gonzález duque que ya sabéis que me encanta la he mencionado mil millones de veces tenéis que leerla porque es maravillosa y es una de las autoras también que he descubierto gracias a esta plataforma la siguiente pregunta es cómo es tu colección de libros pues ya la conocéis ya desde hace mucho y ya sabéis que mi colección de libros ha cambiado mucho estos últimos meses cambió mucho desde hace un par de años he cambiado mucho el chip en cuanto a comprar en cuanto a los libros que acumulo en cuanto a esa acumulación de libros estoy dejando un poco a un lado los los pendientes estoy reduciéndolos estoy mentalizándome que tengo mucho dinero gastado que lo he gastado y ya está y a mí verdaderamente lo que me gusta es leer libros no comprarlos y que tengo muchos libros en la estantería pendientes que me han dado muchas satisfacciones y estoy cambiando mucho mi concepto en cuanto al consumo de libros y eso ya os hablé en un vídeo hace unas cuantas semanas que también por cierto me gustó mucho cómo quedó y ya sabéis también sobre todo algo que llevo diciendo muchísimos años que mi lectura es básicamente digital yo el grueso de mi colección de mi biblioteca yo la tengo en digital porque empecé a leer en digital cuando los niños nacieron eran lo más cómodo para mí paso muchas horas fuera de casa soy lectora de transporte público y para mí lo más cómodo es lo digital es verdad que me volví a pasar el papel porque con el canal pues queda muy bonito poner el libro queda muy bonito enseñar el libro pero es verdad que no es lo más cómodo ni lo mejor para mí y quiero volver un poco a lo que es más cómodo y mejor para mí porque es como más disfruto leyendo que de otra manera así que ya sabéis no de sobra como es mi colección de libros una experiencia bonita gracias a booktube pues sí tengo experiencias bonitas gracias a booktube mikey menciona en su en su vídeo en la feria del libro que nos reunimos que nos reunimos muchos youtubers que estuvimos comiendo mikey con braise juan y almu y yo estuvimos comiendo los cinco y la verdad que me sentí muy a gusto porque al final son mi núcleo aquí y tengo muchas cosas en común con ellos tenía muchas ganas también de ponerles caras y de verlos a mikey con mikey sí que había estado pero con almu y con juan no y me gustó muchísimo lo pasamos muy bien además fue el año de la feria del libro que fue la feria del libro en septiembre y era todo como muy post pandemia no y yo creo que todos y todas necesitábamos mucho esa dosis de interacción social y de estar cerca de la gente no porque veníamos de todo lo que habíamos pasado y yo creo que a todos y a todas nos vino muy bien y la verdad es que fue un disfrute total y es cuando cumplí 40 años mi marido me hizo una fiesta sorpresa y pues reunió a todas las personas que eran importantes para mí los que no pudieron estar pues me mandaron subir sus felicitaciones a través de un vídeo y mikey almu y juan me hicieron un vídeo cada uno y mi marido lo montó y lo puso todo en un vídeo y me hizo mucha ilusión que pues eso gente que al final conoces de ver en un vídeo conoces y hacerles un que empiezas conociéndolas así se tomaran ese tiempo y esa molestia no de grabar un vídeo de mandar un vídeo y es eso no al final empieza con un comentario en un vídeo empieza con una recomendación empiezas con tal y acabas con haciéndote un círculo de confort que es que para mí eso es muy importante porque yo lo he dicho muchas veces yo soy una persona muy tímida me cuesta mucho relacionarme y para mí eso es muy 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 importante y fue un detalle que me pareció una cosa preciosa eso que se tomaran ese tiempo y que se tomaran esa molestia para mandarme una felicitación por mi 40 cumpleaños y es la última pregunta se ha hecho corto la última pregunta es qué consejos le darías a las personas que empiezan con un canal de youtube yo creo que ya aquí ya quedamos las viejas glorias que ya nadie se hace poca gente se hace ya un canal de youtube para hablar de libro para hablar de otras cosas sí pero para hablar de libros no es verdad que hace tiempo que no veo a gente nueva por aquí hay gente que ha dado el salto que estaba en instagram y ha dado el salto aquí a youtube porque si es verdad que si te gusta charlar y extenderte y esplayarte es muchísimo mejor youtube pero es verdad que parece que últimamente está más en moda el consumo de vídeos rápidos el consumo express digamos las reseñas más rápidas otro tipo de contenidos en relación con los libros pero desde luego tanto si te abres un canal aquí como si te abres una cuenta en instagram como si te abres una cuenta en tiktok es hacerlo porque porque te apetezca y hacerlo sin esperar nada sin esperar tener un millón de seguidores sin hacerlo sin esperar hacerte millonario nadie en este país se va a ser millonario hablando de libros ya os lo digo de verdad pero pero hacerlo con ilusión y hacerlo con ganas de compartir y de compartir lo que lees y de compartir una pasión y esto es algo también que está muy bien de cara a yo creo sobre todo con la gente joven si su sueño es escribir y quieres escribir yo creo que dentro de todos los lectores hay un escritor en ciernes no yo creo que un 99% de nosotros desearíamos escribir un libro y yo creo que es una plataforma muy buena para darte a conocer y es una plataforma muy buena para dar a conocer tu cara no esperes que por tener un canal o por abrir tú vas a escribir un libro vas a publicar en una editorial se va a fijar en ti porque eso pues no pasa o no pasa siempre pero es una muy buena plataforma para darle soporte a eso y para empezar ese camino y me parece muy bien o sea eso me parece genial si esto yo a lo mejor lo hubiera tenido siendo mucho más joven a lo mejor hubiera intentado otras cosas en la vida y hubiera intentado tirar por otro camino y hubiera intentado hacer otras cosas porque está muy bien como soporte para eso para darte a conocer y hacerlo pues pues hacerlo con ilusión hacerlo con ganas no hace falta tener una super cámara no hace falta editar súper bien no hace falta hace falta ser natural y pasarlo bien y al principio pues bueno a todo el mundo le da vergüenza y a todo el mundo le da un poquito de reparo y tal pero al final le coges el gusto y se pasa bien y se pasa muy bien ir haciéndote con un círculo y cuidar a la gente que te comenta todos los que comenta todas las semanas que comenta tus vídeos pues contestarles y estar un poco atentos a las eso a las personas que están a tu alrededor y que van formando tu comunidad y contestarles y devolverles ese apoyo que te están dando creo que eso es muy importante creo que eso es importantísimo pero hay que hacerlo eso por diversión y sin esperar nada a cambio y ya está y ya vendrán si tienen que venir los seguidores los likes las visualizaciones y los libros gratis que no son gratis porque hay que leérselos y hay que hacer una reseña y todas esas cosas me gustaría que me dejarais en los comentarios de cuando andáis por aquí ya que este es un vídeo por mi viaje en booktube que me dejaréis en los comentarios cuánto tiempo lleváis por aquí cuánto tiempo lleváis viéndome la última pregunta es que que etiquete a gente pero mikey ya os ha etiquetado a todas así que nada hacerlo y ya está porque que ha etiquetado a todo el mundo o sea que ya nada más que queda que os sentéis delante de la cámara y que lo hagáis esto ha sido todo por esta semana un besito y adiós